La Alameda de Bien Común 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 En aquel momento de mi adolescencia Yo jugaba al fútbol en un club en Ferrocarril Oeste En las inferiores por supuesto Acá en Caballito, eras vecino, habías nacido en Caballito Había nacido en Caballito, sí Y que es el club de mis amores al día de hoy todavía, ¿no? Sí Lo único que no cambia un nombre es su club de fútbol Es lo único que no se cambia, eso dicen, sí, tal cual No puede cambiar de cualquier cosa Pero tampoco cambia de ideología Y eso es importante también, ¿no? Los dos amores más grandes que tengo El peronismo y Ferro, digamos Y Ferro, sí Además por la medicina Y bueno, así trabajando, estudiando Y jugando al fútbol Llegó el momento clave de mi vida Que fue a los 17 años Donde andaba muy bien futbolísticamente Pero mis viejos que eran trabajadores y demás Y yo una carrera tan grande o tan costosa como era medicina Creía en ese momento que no tenía que obligarnos a ellos a un sacrificio Entonces, de las tres opciones que tenía en ese momento Dos podía hacer y una tenía que dejar Y lamentablemente dejé el fútbol Y afortunadamente dejé el fútbol Seguí trabajando para costearme mis estudios Y así hice la carrera de medicina Me recibí en el año 83 Hice la residencia en pediatría Y como también trabajaba en el Consejo Federal de Inversiones En aquel momento Que era un organismo muy técnico hacia las provincias Y yo estaba en el área social, en el salón Me interesó mucho el tema de la epidemiología Y la medicina sanitaria Entonces, también hice la diplomatura en salud pública Eso que comúnmente llaman como título de sanitarista ¿No? Bueno, y ahí a partir de ahí Hice como una mancomunión Entre lo que era la medicina En la atención de los chicos Digamos, en el asistencialismo Y empecé a generar políticas Y a estudiar muchas cosas sobre la salud Entonces, todo esto junto a mi militancia política Que data del año 72 Es decir, fue una mancomunión Que me llevó a estos días Ocupé cargos muy importantes Que la vida me dio Fui subsecretario de salud En la ciudad de Buenos Aires Fui interventor del PAMI En la UGL de San Martín Estuve a cargo del Hospital Garrahan En el Consejo de Administración Durante casi 5 años Bueno, fui trabajando con obras sociales Administrándola Vicepresidente de Obras Sociales Y actualmente me mantengo en eso También Así que bueno, mi vida está dedicada A la salud, fundamentalmente A la militancia Y al bien común, digamos Quedó clarísimo, Adrián Y me imagino que La situación de salud En un país donde Los niveles de consumo de drogas Son altísimos Estamos por encima De lo que es el promedio En América Latina Somos el quinto exportador El primer exportador de cocaína En América Latina El tercero en el mundo Tenemos muchísimos problemas En enfermedades como tuberculosis Que se creían que habían sido erradicadas Pero producto De una industria textil esclavista Con fines de máxima explotación Vuelve la tuberculosis A estar en uno de los puntos centrales Las enfermedades de transmisión sexual Producto también De la gran cantidad de prostíbulos Trata sexual y demás Que ve un médico como vos Y además militante Y dirigente político En la actual situación de salud En la ciudad de Buenos Aires Donde la salud Tiene mucho dinero Pero parece que la situación de salud No coincide con La gran cantidad de dinero Que recibe el Ministerio de Salud ¿Qué nos podés contar De lo que vos estás viendo De lo que vos vivís como profesional Y cómo encararlo De la lista de honestidad y coraje? Bueno, a ver Vamos por parte Porque es todo muy complejo Lo que me dijiste Y es cierto El tema de las adicciones No solo de las drogas prohibidas Como la cocaína El Paco Y demás Esta, sí, ¿no? Claro Y toda esta cosa modernosa Importada que estamos teniendo Que no creo que sea culpa De los chicos fundamentalmente Sino de la falta de controles excesivos Y la verdad De las connivencias que existen De la seguridad respecto a esto Esto también tiene que ver Todo tiene que ver Con un estado social Tiene que ver Con un estado En el cual La pobreza cala hondo En los barrios más humildes Y a veces El convencimiento O, a ver, digamos La tentación Por obtener un dinero Que a veces es para comer Lo lleva a muchos chicos A caer en esta desgracia Pero el alcohol también El alcohol, fijate Que los movismos De las pre Antes de salir O de las previas Como se les dice ahora Es juntarse en un lugar A tomar alcohol Y me parece que eso también Lo tenemos que ordenar Sabemos que los controles En la ciudad No son eficientes A pesar de una ley Que exige Que no se le venda alcohol A los menores de 18 años Y esto no ocurre Todo el mundo sabe Que algunos escondidos En bolsitas Que esconden La bebida Lo hacen Entonces me parece Que la falta de control La falta de seguimiento Y yo diría Hasta la desidia Por esta preocupación De las autoridades Va generando esto Esto es una parte La otra parte Que me decías Me hablabas De el trabajo Esclavo Que por supuesto Se realiza En las empresas textiles No autorizadas Y que La aparición De la tuberculosis Primero Vamos por parte Digo A ver El trabajo infantil Es una aberración Absoluta Es decir Porque los chicos Tienen que disfrutar De su crecimiento Y de su desarrollo Con el juego Con su estudio Con su actividad Con la formación De un ser humano Al futuro Entonces ya Exponerlos A ese tipo De trabajos Esclavos Por la necesidad De algunos padres Es decir Me parece Que es una aberración Que no merece El menor calificativo Por supuesto Que a esto Se le suma La pobreza Porque no es solamente El trabajo esclavo Sino la falta De una alimentación Concreta Entonces Esto va produciendo Todo un hecho Con la reaparición De las enfermedades Como la tuberculosis Es decir No reaparición Sino el incremento Cuando estábamos En una escala descendente Vuelve a surtir Efectos Y esto La tuberculosis Es un dato claro ¿No? Es que es biológicamente Hablando Porque vos ves Que La pobreza La mala alimentación La higiene Todas las condiciones La falta de cloacas Agua potable Todas son condiciones Favorecedoras Del contagio De la tuberculosis Y Y bueno Esto también Se relaciona Con La política Que está Haciendo ahora El gobierno De De decidir Por ejemplo Que las vacunas No sean más obligatorias Sino que sean Una cuestión De conciencia Y creo que Ahí le erran Fundamentalmente Porque No es un bien Individual La vacuna Es un bien social Un bien social Común Plural Digamos Porque Que haya un contagio Altera Toda una sociedad Y por supuesto Esto se dispara Epidemiológicamente Con una Población Que no va a ser sana Entonces Estas cosas También tenemos Que tener mucho cuidado Y verlo Y trabajar socialmente Yo Me refiero Lo que decía Ramón Carrillo Como una frase Célebre Muy conocida Pero que definía En su totalidad El tema De la salud Y dice Decía que Frente a las enfermedades Que genera la pobreza Frente Al infortunio social De los pueblos A la angustia Los gérmenes Como causa De enfermedad Son unas pobres causas Y es cierto Porque esto es El epicentro De lo que fue La medicina social Creada por Ramón Carrillo Primer ministro De salud De la Argentina Y Y no No se ha trabajado En reparar Estas cuestiones sociales Y trabajar En forma conjunta Entonces Día a día Vemos en el hospital Pública Los chicos Que padecen Esas Esas enfermedades Que podrían ser Evitables Con simples Cuestiones O Políticas Que puedan evitar Estas Estas enfermedades Y también Vemos Los trabajadores De exceso O los ancianos A los cuales La mala alimentación Por eso digo Con Guillermo Tenemos eso Guillermo defendió La comida La mesa De los argentinos Y esto es muy importante Muy importante Porque El consumo equilibrado De proteínas Carbohidratos Vos ves a las personas Mayores Con su esfuerzo De trabajo Empiezan A doblarsele Las espaldas Como dirían Los homóplatos Van hacia atrás Y los hombros Van hacia adelante Y empiezan a encobarse Que falta fuerza Que falta Porque Las comidas No son Equilibradas Hay una falta De proteínas Que también Influyen en el niño Para su No solamente Para su crecimiento Sino para su desarrollo Neuronal Digo Estas cosas Es lo que te entristece En día a día Y que vos lo ves Constantemente Y parece que Fue un mundo alejado Y Nadie se hace cargo De estas cuestiones Adrián Estamos conversando Adrián Andrata El tercer candidato Precandidato Diputado nacional Por la lista De honestidad y coraje Y es médico Como médico La situación De los hospitales Y la cuestión De salud Más allá De lo que venías hablando ¿Cómo ves Esta disparidad Entre un presupuesto Multimillonario Que Gustavo Vera Siempre desarrolla En su En su ponencia En sus actos En sus charlas Y habla también De salud Con lo que se vive En los hospitales ¿Cómo ¿Cómo puede ser Esta disparidad Y qué encontrás vos En los hospitales ¿Qué haría falta Mejorar? Mirá Mejorar hace falta Todo Desde la decisión Política Cuando Este gobierno Que ya hace 10 años Que está en la ciudad Generó un gran retroceso Ante los hospitales Estaban desconcentrados No estaban totalmente Descentralizados A eso teníamos que ir A la descentralización Hospitalaria Hoy está concentrado En los insumos En todo Entonces un director Hoy no puede comprar Si no se escapa De su presupuesto Y que le entrega Centralizadamente Porque las compras La hacen Desde el nivel central Entonces Estas cuestiones Hay que verlas Porque no es Tener antibióticos Analgésicos O alguna otra Droga De uso común Sino que a veces La medicina En los hospitales Va generando Otras cosas Que se necesitan Drogas O insumos Especiales Para determinado Tipo de causas Y esto No puede Resolverse Desde la urgencia Por lo tanto Los enfermos Tienen que esperar Mucho tiempo Y a veces Hasta juega con su vida Este es el tema Digamos De ordenamiento Entonces tenemos Que ir a una Descentralización Hospitalaria Es decir Por lo menos En el tiempo No digo que sea Un SAMIC Como es el Hospital Garrahan Que ya desde Su nacimiento Apareció de esta manera Sino que En el tiempo Hay que descentralizar Y posibilitar Que un director De un hospital Pueda contratar El personal Que le falta Porque no reponen Personal Si se jubila Si se muere Si renuncia Entonces quedan Las partidas Totalmente Ímpimas Entonces hoy No tenés Un caminero Hoy no tenés Un anestesista Hoy no tenés Un médico De guardia Digamos Estas cosas Están pasando Para colmo Es decir Este retroceso Económico Del país Va generando Que mucha clase media Haya abandonado Su prepaga Y concurra Al hospital Público El hospital público Está abarrotado De gente No existen camas Especialmente En esta época Donde Las enfermedades Respiratorias Son muy comunes Y Bastante Importantes Entonces Se va ¿Qué pasa? Se ocupan Las camas Del hospital Se programan Cirugías Que no pueden Cumplirse Por falta De insumos O por falta De cama Entonces Permanentemente La gente Tiene que estar Demandando Esto Los consultorios No funcionan En el horario Ampliado Como se propuso En su momento Hasta las 8 de la noche Entonces La guardia Que atiende Específicamente Las urgencias Es una extensión De los consultorios Externos Porque la gente Consulta Con cierta razón Cuando se siente Enferma Entonces Todo esto Es un combo Que hace que la salud No esté Dentro De las prioridades Del gobierno De hecho Vos decías Que es importante El presupuesto Que existe En salud Sí Monetariamente Sí Pero si lo comparamos Porcentualmente Con el presupuesto De la ciudad Es muy escaso Siempre el presupuesto De salud Rondó el 25% Al 24% Después se bajó Al 22% Y hoy Apenas El 16% Del presupuesto De la ciudad De Buenos Aires Bajó muchísimo Casi un 10% De lo que venía Siendo el total De presupuesto Claro Entonces No sé Si los recursos Son los adecuados Claro Numeralmente Con una recaudación De 178 mil millones De pesos Como tiene La ciudad De Buenos Aires Es decir Parecería que fuera mucho Pero las necesidades Son mayores Los precios De los medicamentos De los insumos Del funcionamiento Es decir Son Enormes Y nadie piensa En cómo resolver El tema Del pobre paciente Que sigue viniendo A las 4 o 5 de la mañana Para ver si encuentra Una consulta espontánea O cuando le otorgan Un turno Se lo dan Para un mes O dos meses Cuando uno Requiere Una consulta En realidad Tiene que atenderse Porque se siente Enfermo Y porque quiere Sacarte sus dudas Y el Estado Tiene que ser garante De resolver Estas cuestiones Cosas que hoy No lo resuelve Entonces todo es un combo Son políticas sociales Que tienen que ver Con la pobreza Con la alimentación Fundamentalmente Con el trabajo De 8 horas Digamos En blanco Con una generación salarial Que le permita Al menos Al menos Como decimos Es decir Tener la comida La vestimenta Y las necesidades Básicas Adrián Quedó clarísimo Nuestro programa Continúa Queremos entrevistarlo Ahora a Rubén Tati Zampino También que es candidato Que viene Un fenómeno Abajo tuyo Que viene de cuarto Precandidato a diputado Y así vamos a hacer Sucesivamente En los programas Queremos entrevistar A todos los compañeros Que integran La lista De la Universidad Coraje Agradecemos mucho Tus palabras Fueron muy claras Y ojalá Esta pelea Esta gesta Como dice Guillermo Y Gustavo Para las PASO Los posicionan Los dos Como primeros candidatos Y podamos dar Un batacazo En la ciudad De Buenos Aires Instalar este tema No creo que sea batacazo Porque la gente No es tonta Y cuando nosotros Planteamos La no evolución Porque la evolución Sería más neoliberalismo Más política de ajuste Nosotros planteamos La revolución Y la revolución Periodista Siempre ha sido La revolución Del amor Y de los valores Que es a lo que vamos a llegar Gracias Adrián Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y a sus órdenes Hasta luego Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes